La hija del animador infantil Karina Rivera, Doris Fundicelli, está en La Dulce Espera, sin embargo, el tamaño de su pancita antes de dar a luz ha dejado en shock a más de uno. La joven de 23 años, quien será mamá de una bebita, ha presumido su gestación por lo que muchos se cuestionaron si en verdad solo tendrá una criatura. Al respecto, Doris Fundicelli, hija del actor Orlando Fundicelli y Karina Rivera, decidió tomar con humor los comentarios, donde le cuestionaban si estaba segura que iba a tener solo una bebé, y mediante sus redes sociales, se pronunció al respecto para apagar las especulaciones siendo madre primeriza. Mediante su cuenta de Instagram, Doris Fundicelli quiso dejar en claro que solo tendrá una bebé, pese a que el tamaño de su barriga ha sorprendido a más de uno, pues es claramente pronunciada. Por ello, en son de broma, Doris Fundicelli terminó escribiendo en su red social lo siguiente, ya sé que mi panza está grande, pero les aseguro que aquí solo hay una bebé. En TikTok me dijeron que parece que tendré quintillizos, eso escribió la hija de Karina.